A continuación te presento los 5 temas más escuchados de RitmoZonLatino. Shakira baja la quinta posición con el tema La 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 que presentará la clausura del Mundial 2014. En la cuarta posición se coloca Ricky Martin con vida. En tercera posición bailando del guapísimo español Enrique Iglesias. En la cuarta posición no podía faltar Yandel con su tema Moviendo Caderas. Sube la que sube la pasona en esa conga Mueve la cadera a sabor que dale y ponga Una terrorista pues su cuerpo es una bomba que explota cuando le gritan Mami tira, tira, tira tu paso, tira. Recorrí toda tu trayectoria Encabezando la lista entra Luis Fonsi con corazón en la maleta. Amigos de Plano Informativo este fue el top 5 de esta semana de RitmoZonLatino. Mi nombre es Edna Hernández y los invito a visitar nuestra página www.planoinformativo.com Conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales y no olvides suscribirte a este nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!